El Tornado Alianza de Fútbol Hispano es el programa que ayuda a jóvenes de Estados Unidos a realizar sus sueños de jugar fútbol profesionalmente. Este fin de semana hubo pruebas en Nueva York para seleccionar a los jugadores que serán vistos por los clubes de la Liga MX y la MLS. Sí, hubo tres clasificados que tendrán esa oportunidad en la final en octubre en la Ciudad de Los Ángeles. Ellos son Jan Sebastián Goicochea de la categoría Sub-22, Marcos García en la Sub-19 y Giovanni Calderón de la categoría Sub-16. Así que muchísimas felicidades para estos jovencitos. Recuerden entrar a telemundodeportes.com para que tengan más información de este programa. No se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en hablas con el América para regresar al nivel.